Reflexionando, es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar y hace lo que le agrada. Efectivamente, amigas, amigos, el hombre libre, el hombre feliz, es aquel que hace sola y única, exclusivamente, lo que es capaz de realizar, de hacer, y que, sobre todo, hace, realiza lo que le agrada. Quien está a fuerzas en un trabajo, quien hace una labor que no le agrada, no es libre, pues está sujeto al capricho de hacer lo que no le agrada.